Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 14 de noviembre listo ya para llevarles una nueva propuesta a todos ustedes en sus hogares. Si quieren ver esta transmisión en vivo, tbx.com.sv es el sitio que ustedes deben visitar y también en nuestro canal de YouTube en vivo. Informa TVX, ahí va a encontrar nuestra señal en vivo y en directo. Hoy vamos a hablar un poco sobre las campañas políticas que tienen, qué contenidos le están poniendo los candidatos presidenciales a esto. Qué cosas, qué propuestas, cuál es la apuesta de cada uno de ellos, hacia qué público quieren llegar y si están llegando. Y si lo que hemos visto hasta la fecha realmente está tocando al votante, de eso vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado, un gran amigo nuestro, Eric Rivera, que está conmigo, comunicólogo, una persona que también nos acompañaba con plataforma, está con nosotros para poder platicar sobre el tema de las campañas electorales, que estamos viviendo y que vamos de cara aquí al 3 de febrero del 2019. Eric, gracias por venir con nosotros. Gracias por la invitación, Julio. Siempre es un placer estar acá. Espero que podamos tener una conversación amena y también que sea sustanciosa para la gente. Perfecto, gracias. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de miércoles. Eric Rivera, vamos a hablar de las campañas electorales, cómo las están dibujando los candidatos presidenciales, si están teniendo estrategias, si no las están teniendo, si han comenzado mal, si han comenzado con pie izquierdo. De eso vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de miércoles. Eric Rivera me acompaña. Vamos a hablar sobre las campañas electorales. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, bastante bien. Gracias. ¿Cómo estás viendo el inicio de la campaña? Ya llevamos algunos días. Algunos se ve que de manera formal están presentando ya propuestas. Otros todavía no presentan propuestas. Dicen que algunos no quieren meterse mucho al mar de la campaña por miedos, porque pueden ir bien, pero otros no levantan tampoco. ¿Cómo estás viendo el inicio, Eric? Bueno, yo diría también inicio entre comillas, fíjate, porque los mensajes relacionados con lo electoral, con las campañas, con el futuro de una elección por presidente comenzó ya hace varios meses, ¿verdad? Creo que las cosas no se han movido tanto como para decir que este inicio formal de la campaña ha ocasionado algún pequeño sisma o algún crecimiento en el índice de popularidad de alguien, sino que más bien se han ido afianzando algunos mensajes y han salido a la luz algunos otros. Lamento también el tema de las campañas sucias, ¿verdad? Lamento que también en el entorno digital siga habiendo mensajes que son negativos, que también son mezquinos. Algunos incluso relacionados con la apariencia física, otros que denigran a la mujer también, ¿verdad? Por otro lado, creo que los candidatos no se meten todavía al agua a mojarse con algunos temas que son bastante necesarios, que son de urgente, pues sí, mención, ¿verdad? De urgente trabajo, sobre todo aquello con lo que tiene que ver con la economía, con la seguridad, ¿verdad? Sí se tocan por encima los temas. Sí hay un tratamiento que yo diría que es un poco más superficial y que a veces sale a la luz porque quizás sus asesores de campaña o sus equipos de campaña les dicen que es necesario mencionarlo, por lo menos. Pero cuando ya vos intentas leer o intentas traducir los cómos, los cuándos, con qué dinero, con qué presupuesto, con quiénes van a ser los actores para una estrategia o para una propuesta de seguridad, por ejemplo, empieza uno a patinar porque realmente los candidatos no están diciendo las cosas. Entonces, por ahí veo yo la situación. No es una campaña que esté fuera de lo que se podía prever, sino más bien es una campaña que viene afianzando los discursos previos, ¿verdad? Por ahí van las cosas. La primera parte de los discursos que estamos viendo, ¿crees tú que van a utilizar siempre los medios tradicionales que han utilizado, la radio, la prensa, la televisión, o nos vamos a ir decantando ya por el uso de las redes sociales? ¿Cómo estás viendo tú esto? Porque ya salió un primer informe de Acción Ciudadana, donde inclusive, pues en un dato que a algunos les puede parecer y les pareció muy curioso decir que gana y nuevas ideas es el que más está gastando. Aunque la diferencia es poca con arena, pero dicen lo está gastando porque ha sacado más spots en televisión. Pero, contrario a lo que algunos creíamos que el trabajo de ellos iba a ser más bien por el lado de redes, se está viendo que están invirtiendo nuevamente en televisión, en radio y en prensa. Sí. Bueno, hay varias aristas en esa pregunta. La primera es sobre por qué se van a decantar, si por medios tradicionales o medios digitales. Yo creo que ya hay una especie de estamento en el cual Nayib Bukele, por ejemplo, asume la bandera de un trabajo publicitario, propagandístico mayor en redes sociales. Y eso, de momento, él no lo ha perdido. Él sigue teniendo el micrófono más grande en ese ambiente digital. Tiene teniendo también la repercusión más importante en ese ambiente digital. Él lo sabe y él invierte en publicidad y él también aprovecha algunos momentos, algunas tendencias del momento sobre las temáticas que están aconteciendo en el país. Ahora, eso no significa que los demás candidatos no se hayan metido en ese ambiente. Lo que sucede es que yo creo que ya había una especie de reino, por llamarlo de una manera metafórica, en el cual Nayib era demasiado fuerte o es demasiado fuerte ahora. Carlos Calleja no ha sabido aprovechar, digamos, el ansia de protagonismo respecto de las plataformas políticas, respecto de las estrategias de campaña o de sus planteamientos de cara a qué le va a dar a la población. Y eso no solamente le ha afectado en el entorno digital, sino que también le afecta en el entorno de los medios tradicionales. En el caso de Hugo, en el caso de Hugo, él tiene un problema todavía mayor. En el caso de Hugo es que yo creo que hasta este momento su campaña no ha despegado, pero de aquí en más no creo que pueda despegar. Yo creo que él no ha logrado despegar, no ha llegado a un número mayor del 13, 14 o hasta el 15 por ciento, por decir algunos números, en la aceptación popular, pero no creo que logre despegar. Entonces, si no va a lograr despegar y si además de eso, tampoco es que ha tenido una inversión como si la tiene Gana, como si la ha tenido Arena, ¿verdad? Entonces, no creo que eso vaya para mucho, ¿verdad? No le veo un camino muy claro a Hugo Martínez de cara al futuro inmediato. En el caso de Vamos, yo creo que es una plataforma que todo el mundo sabe que no va a ganar, que todo el mundo sabe que no va a tener éxito. No tiene posibilidades. Pero hay unos discursos que a veces resultan un tanto interesantes, pero contradictorios, porque por un lado intenta venderse como una plataforma más social de gobierno, como una forma diferente de hacer política. Ellos le llaman un partido sin pasado, ¿verdad? Lo cual es un doble discurso que también es peligroso. Pero además tienen también un discurso muy tradicional que pareciera conservador, de ultraderecha, por decirlo de alguna manera, sobre cuestiones relacionadas con el modo de hacer política y el modo de entender el Estado laico, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa pregunta tiene una serie de vertientes porque no todos los candidatos pueden decir que se van a decantar por X o Y medio tradicional o no tradicional, sino que cada uno tiene su propio escenario. Sobre lo segundo que me preguntás, en el caso de la inversión, en principio tengo que decir que lo que yo extraño es una explicación de parte de Nayib, ¿verdad? Una explicación de por qué su partido, el partido en el cual él está inscrito para competir a la presidencia de la República, es el que más ha gastado hasta el momento en esta campaña política. Han surgido un montón de discursos que a veces son como panfletarios, pero que también hay que ponerlos en su justa dimensión. Por ejemplo, ¿qué pasa con la crítica que él hacía en el pasado sobre el uso del dinero en las campañas? Entonces, hay que decir también que creo que hace falta una explicación de cómo es que gana, ¿verdad? Está invirtiendo más que los otros. ¿Quién lo está financiando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque los informes únicamente nos dicen números, ¿verdad? Y hay alguna interpretación. Pero, ¿qué me dice? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tiene nuevas ideas? ¿Qué tiene ganas respecto de esto? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿De dónde proviene ese recurso? Yo quería preguntarte, Erick, en el caso de Arena, de Carlos Calleja, se dice, contrata a una persona, si no me equivoco, dice de apellido Solá, lo contrata y dicen algunos porque es el maestro de las campañas negras. Pero, ¿es que Arena debe seguir apostándole a las mismas campañas negras que aparecen casi siempre en las campañas de Arena? Arena ha utilizado este recurso por mucho tiempo. En algunos momentos le ha funcionado. En este momento, no necesariamente le está funcionando de manera positiva, digamos, la campaña negras que se ha comenzado a utilizar. Eso por un lado. Pero quiero centrarme en Arena. Y por otro lado, el ataque ya no es contra el FMLN, sino que el ataque es con Nayib Bukele, que según las encuestas lidera las preferencias. Esa estrategia de Arena, ¿cómo la estás viendo tú? ¿Estás viendo eso de la campaña negra? ¿Estás viendo que el mensaje es contra Nayib Bukele más que la propuesta? Sí. Bueno, yo lo veo como una estrategia desesperada. Yo no lo puedo ver desde ningún punto de vista positivo, digamos. Es una estrategia desesperada, pero es una estrategia normal en Arena, tradicional en Arena. Mira, yo me acuerdo, no sé, vos te recordarás también un spot que sacaron contra Chafik cuando fue candidato. Ese spot, yo recuerdo que el rostro de Chafik eran cruces. Eran cruces de un cementerio. Perdón, las estrategias estas de campaña sucia con plataformas distintas en medios tradicionales antes siempre las ha tenido Arena. Spot en radio y televisión, en radio donde se hablaba principalmente del miedo que podía traerle al país un gobierno de izquierda, ¿verdad? Mensajes equívocos, oscuros que también apelaban a la mezquindad. Eso es lo normal en Arena. Las campañas sucias en Arena no son de este momento, no son en el entorno digital. Siempre ha habido campañas sucias de parte de Arena. Ahora, yo creo que es equivocado el rumbo no solamente por lo ético que puede traer consigo este tipo de debate, este tipo de estrategias, sino que también porque el fracaso va más allá de una estrategia de confrontación beligerante. El fracaso, hasta el momento, pues yo no sé si al final va a terminar siendo presidente, pero hasta el momento el fracaso de la campaña de Arena tiene un nombre y un apellido. Son los candidatos. Los candidatos no son los idóneos en ese partido. Está claro, y aquí hay que ser bien directo, el candidato idóneo para el partido Arena no era Carlos Calleja, sino que el señor Simán. Él era el candidato, con mayor trayectoria, mayor experiencia, con una especie de estética en el discurso mucho más profunda, ¿verdad? Y en el caso de Carlos Calleja yo no veo que eso vaya para ningún rumbo. Pues al margen de sus problemas con el idioma, ¿verdad? Al margen también de su poca presencia en un escenario que él intenta aminorar, digamos, a veces con una voz mucho más fuerte o tratando de mostrarse con mayor potencia cuando habla. Al margen de todo eso, su personalidad, ¿verdad? Su rostro, su verbo, sus palabras no son los adecuados en este momento. Y es lamentable para los areneros. ¿Por qué es lamentable? Porque era un momento histórico, ¿verdad? Para que la derecha retomara el poder. Era un momento histórico. El desgaste de la izquierda, no solo en El Salvador, sino que también en otros países de América Latina, ¿verdad? Ese desgaste debió ser aprovechado por Arnés, pero no lo consiguió. Y se equivocó al traer un candidato que no tiene las creencias adecuadas para poder ser un presidente de la república. A lo mejor él profesionalmente o académicamente tuvo ciertos éxitos, ciertos logros, pero eso no significa que vaya a ser un presidente. Y sobre todo no significa tampoco que ese currículo le sirva para ser un buen candidato para sus estrategias de campaña. Y lo mismo pasa con Carmen Aida Lazo, una mujer respetada en la academia, una mujer que de alguna manera siempre fue un tanto crítica, incluso de la derecha política o empresarial de este país, pero ¿ahora en qué se ha convertido? En una especie de asistente, una especie de compañera nada más de Carlos Callez en el territorio. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Pero ojo, hay que decir una última cuestión. Las campañas sucias no son exclusividad de ARENA. Las campañas sucias no son exclusividad de ARENA. Vos te puedes meter a los medios digitales, a las redes sociales y vas a encontrar una serie de mensajes que también son campañas sucias y no provienen de ARENA. Vamos a revisar, vamos a revisar cuando regresemos quiénes más están haciendo esta campaña. Yo recuerdo, Eric, que alguna gente dice, es que mire, dice, no hay mujeres feas, dice, hay mujeres mal vestidas, dice. Me da la idea, no hay candidato malo, hay candidatos mal presentados y a veces dicen el dinero lo arregla todo. Te voy a preguntar de eso porque algunos creen que con el dinero para una campaña podés hacer triunfar a un candidato. Eso es esto, sí. Vamos a ir platicando con mi invitado, Eric Rivera. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Me acompaña el comunicólogo Eric Rivera. Está conmigo para platicar sobre las campañas electorales. ¿Qué piensas tú, Eric, de esto, de que con dinero puedes hacer una buena campaña y a un candidato lo puedes arreglar para que camine y para que levante las encuestas? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que el tema económico es fundamental en una campaña política. Es fundamental porque existe una serie, una serie de productos que son electorales, que son también estratégicos para la promoción o la divulgación de los mensajes, que son caros, que son de necesario uso, pues, que es necesario llevarle el mensaje a la población desde el papelito más pequeño hasta el spot más caro, pueblo. Sin embargo, yo no creo que sea como lo fundamental. No creo que sea lo fundamental. A veces es necesario ser un poco más creativo. Te pongo el caso. La campaña de ARENA, yo estoy seguro que la medición, por ejemplo, que se acaba de hacer no dice toda la inversión que se ha hecho. ¿Por qué? Porque la campaña de ARENA comenzó hace mucho. Comenzó hace bastante tiempo, ¿verdad? Comenzó desde que se le ocurrió a alguien que Carlos Calleja iba a ser presidente de la República o que podía ser presidente de la República. Ha estado presente en la prensa gráfica y en el diario de hoy, aunque más que todo en la prensa gráfica. Tomándose, tomándose cafecito. Tomando cafecito o saludando a quien sea, ¿verdad? Ahí por cualquier cosa le hace noticias. Pero bueno, él estuvo presente en ese medio de comunicación mucho, por mucho tiempo. Además, en los canales de televisión tradicionales, los más grandes de ese país, también estuvo presente. Esa inversión tan grande, ¿verdad? Ya sea directa o indirecta, ya sea por tratos o por no, es bastante cuantiosa en términos económicos. Hay un volumen de dinero bastante grande. Desde los banners o pósters o cuestiones que pone en sus eventos, pues, él va allá a donde los pescadores y atrás tiene unos banners que no son de cartón, Julio. Que no son de plástico, sino que ya tienen otro tipo de tecnología. Desde ese tipo de cosas hay una inversión bastante grande en ese candidato. Bastante grande. Y te pregunto yo, ¿eso le ha servido para levantar en las encuestas? Pues no. Lo que ha sucedido es que vaya para abajo. En lugar de ir creciendo, lo que ha hecho es disminuir su presencia en el imaginario de la población. Hay una cuestión que se me escapó del segmento anterior, de la pregunta también, de que por qué ahora solamente el contrincante, por llamarlo de alguna manera, es Nayib Bukele y no el FMLN, como así lo fue en otras campañas de ARENA. Yo creo que ARENA se ha dado cuenta que el rival a vencer es Nayib, que ya no es Hugo Martínez, que ya no es el FMLN. El FMLN ha desaparecido del imaginario, ha desaparecido de ese subconsciente en el caso salvadoreño que siempre te dice una realidad más polarizada de alguna forma, ¿verdad? ¿Somos izquierda o somos derecha? ¿Somos esto o somos los otros? Incluso en lo popular, ¿somos de un equipo o somos de otro? Ese imaginario en el salvadoreño parece que ARENA ya comprendió que el FMLN ha sido desplazado de ese entorno, de ese entorno bipolar, por llamarlo de alguna manera. Y ellos al identificar al enemigo, entre comillas, real, han empezado a arreciar una serie de mensajes, una serie de productos que también rozan con lo ético. Por ejemplo, este mensaje del señor Interiano del Cohena, que se hizo viral, pero no solamente por algo bueno hacia ellos, sino que también ironizando sobre esto, la gente se burlaba también. Ese mensaje es un mensaje fuerte, que marca un inicio de una campaña, que marca un inicio también de un giro en esa campaña. Pues ya no es solamente propuestas la campaña de Carlos Callejas, ahora hay una propuesta también de beligerancia, de tratar de sacarle los trapos al sol a Nayib Bukele, de tratar de dirigir hacia ahí los mensajes. Y ellos lo han identificado así, lo que pasa es que lo han identificado, yo no sé si un poco tarde, ¿verdad? Pero además de un poco tarde, rozando algunos asuntos que tienen que ver con la ética pública. Pero mira, siempre utiliza arena, la misma figura del miedo. Por ejemplo, lo utilizó con el frente, ya como ponías el ejemplo tú con Shafik, y al decía, por ejemplo, que a los viejitos los iban a hacer jabón, cosas así, tan ridículas como esas. Pero hoy aparece nuevamente el elemento miedo, es decir, que Nayib va a convertir, que es musulmán, que nos va a convertir en un estado bélico, que es un peligro. Inclusive, algunos miembros de la orquesta de arena, que están sumados a la campaña, dicen que este es el mayor peligro que pudo haber tenido el país, Nayib Bukele. O sea, vamos siempre con el elemento miedo. ¿Es que le funciona arena? Tú has dicho, en algunas cosas no le está funcionando, pero el elemento miedo parece ser la única arma que le está quedando arena. Sí, bueno, es un elemento que le ha funcionado en el pasado, pero en el pasado ellos tenían una ventaja. No existían redes sociales, no existían otras plataformas de divulgación, no existían medios digitales. Lo que ellos ponían en mensajes en la televisión, en la radio o en la prensa escrita, que siempre fueron sus aliados, era lo que iba al imaginario colectivo, era lo que formaba opinión. Pero ahora hay una serie de contrastes en el entorno digital. Hay una serie de mensajes que son contradictorios, que votan esos discursos, que votan esa argumentación. Yo creo que arena se sigue equivocando a tratar de trabajar con el miedo en el caso de los salvadoreños. Ya tuvo dos fracasos, tuvo dos fracasos. El primero con Mauricio Funes, que a pesar de que se convirtió en algo que no queríamos que se convirtiera, en su momento hizo una campaña que luchó contra el miedo, que luchó contra esa idea del miedo. También en el caso de Salvador Sánchez Serén, yo recuerdo el miedo sobre que este sí es el verdadero FMLN, este sí nos va a convertir en otra Cuba, en otra Venezuela, en otra Nicaragua. Y nada de eso ha pasado. El sistema económico, que es en el cual arena es cómplice de la hegemonía empresarial y todo eso, sigue por ahí siendo reinante, a pesar de que se haya disminuido algunas cuestiones relacionadas con el poder del Estado, que ahora el Estado tiene algún poco más de poder político, a lo mejor no tiene los recursos adecuados, pero ese sistema sigue ahí. Y yo no creo que sea bueno seguir jugando con el miedo con aspectos como la religión del padre de Nayib, por ejemplo, o con aspectos relacionados con qué tipo de gobierno va a ser una persona que tiene un apellido que no es el tradicionalmente español. Yo creo que esos son juegos absurdos, que también son juegos anacrónicos, por decirlo de alguna manera, que ya no están en este momento como hegemonizando el discurso. Nayib Bukele, el entorno de Nayib Bukele, tiene la capacidad en ese mundo digital para contrarrestar ese tipo de campañas sucias. Entonces, yo no sé por qué arena no despierta en ese sentido, no le está funcionando la estrategia y no creo que en el futuro cercano le vaya a funcionar. En el tema, digamos, de propuestas, Eric, los partidos casi que no se centran en el tema de la propuesta. Es decir, bueno, mi propuesta es esta. A Calleja, por ejemplo, se le escucha decir, mi propuesta son 300 mil empleos en mi periodo. Entonces, casi que a la gente le parece como una cosa, como chiste, digamos, como que está ofreciendo tantos empleos. Y algunos analistas aquí han dicho, mire, si arena lo que más construía, digamos, en algunas estadísticas son 9 mil empleos al año. Pero ya decir, voy a construir 300 mil y la gente lo está asociando también con el tema de Funes, va a decir, la fábrica de empleos. El tema es ese porque saben que esa es una gran necesidad del salvadoreño. Pero realmente se queda corto cuando lo ponen como mensaje, como propuesta de un candidato y realmente sabe la gente que no es tan fácil eso. Sí, yo creo que esa propuesta es demasiado básica en el sentido de que alguien vino y le sugirió, mira, aquí lo que la gente necesita es trabajo. Eso es lo que más necesita el salvadoreño, ¿verdad? Porque eso ya va generando otro tipo de dinamismo en la economía, etc. Entonces, a alguien se le ocurre eso y dice, vamos a poner un número. Pero parece que el número salió de un chiste. O parece que el número se lo sacaron de la manga, ¿verdad? El entorno cercano a Calleja ha querido como decir que sí es posible producir 300 mil empleos en X número de años o de meses, ¿verdad? Que sí es posible si la inversión logra atraerse. Eso es una falsedad total, Julio. Es ridículo. ARENA no va a hacer 300 mil, no va a producir 300 mil empleos en ese periodo. Si gana ARENA y logra, imagínate, un éxito en su gestión económica, a lo mejor haga que los índices de empleo crezcan, pero no va a lograr cumplir con eso. Porque las estadísticas, vos mismo lo has dicho, las estadísticas son claras. Este país no crece y no ha crecido incluso en los gobiernos de ARENA, ¿verdad? Con la aceleración suficiente para construir o para crear ese número de empleos. Me preguntás sobre las propuestas. Yo creo que las propuestas también deben ser un poco más aterrizadas y deben ser un poco más fijadas en el tiempo, fijadas en aquello que nos parece urgente. Y las propuestas yo no solo las extraño en un sentido negativo de parte de la gente de ARENA, sino que también yo esperaría que el candidato más encumbrado para ser el próximo presidente de la República, Nayib Bukele, sea un poco más claro sobre sus apuestas, sobre sus propuestas en la seguridad, en la economía. Yo no creo que los salvadoreños merezcamos únicamente promesas sobre cuestiones que sean de impacto, ¿verdad? Como un aeropuerto o como algo por el sitio, sino que necesitamos un poco más de respuestas sobre qué se va a hacer realmente para la recuperación del territorio, para la recuperación también económica y para la lucha contra la inseguridad. Quiero cerrar esta parte que tiene que ver con ARENA, porque quiero preguntarte luego con el caso de Bukele. Entonces, ¿es que ARENA le ha hecho daño, mucho daño, Eric, el tema de aquello de devuélvanlo robado? Sí, fíjate que ese hashtag, ¿verdad? Porque nació así. Yo recuerdo que empezó con una iniciativa, no estoy seguro, pues, pero yo lo vi más con el FMLN. No obtuvo el impacto adecuado porque evidentemente Nayib Bukele y su entorno saben utilizar mejor las redes que el FMLN. Pero, ¿por qué tiene impacto el hashtag? ¿Por qué tiene impacto ese mensaje de devuélvanlo robado? Porque es claro que ARENA, como institución, ¿verdad? Porque algunos, como Alfredo Atanasio Cader, muy cercano a Carlos Calleja, han intentado que se piense más en los nombres que en la institución, ¿verdad? A pesar de eso, yo creo que la institución como tal, el partido ARENA, ¿verdad? Se ha beneficiado de los fondos públicos en este país. Aquí podemos hablar de corrupción en el IS, podemos hablar de corrupción de la partida secreta, podemos hablar incluso de corrupción indirecta con la venta de la banca nacional, podemos hablar incluso del tema de las pensiones, de Antel, etc. La historia de Alianza Republicana Nacionalista se ha forjado sobre la corrupción, sobre el mal manejo del dinero público. Entonces, por esa razón, porque es real, ¿verdad? Ese robo, porque es real ese robo a las finanzas públicas y a nuestro dinero, a nuestros impuestos, es por la cual el hashtag tiene fundamento. Y va a seguir siendo exitoso porque, en primer lugar, la gente de ARENA nunca se plantea la idea de decir, miren, perdón, pueblo salvadoreño, o vamos a tratar de hacer las cosas mejor. ¿Qué es lo que hicieron recientemente cuando las investigaciones contra el expresidente Tony Saka estuvieron en auge? Decir que habían perdido la contabilidad de su partido. Claro. Entonces, ARENA, además de ser responsable por algunas cuestiones como institución en robo de las finanzas, además de eso, no tiene la valentía para asumir su responsabilidad. Y al final también dijeron, no, mire, Tony Saka, luchamos por eso, por ladrón, luchamos. Como dijeron, y al final el país que casi medio se ríe todo el país. Pues sí, pero Tony Saka le dio dinero para el partido. Entonces, ¿por qué? Mucho del dinero de Tony Saka llegó a las arcas del partido. Y no solamente con Tony, sino que también con Francisco Flores. Entonces, si bien Tony Saka fue despedido, lo echaron del partido, ¿verdad? Fue expulsado del partido. ¿Pero qué pasó con el dinero? Pero no lo echaron por eso tampoco. No lo echaron por eso. Se supone que, pues sí, ahí tiene que ver también su papel en la candidatura de Rodrigo Ávila, etcétera. Vamos a ir platicando, Eric, vamos a hablar de Nayib Bukele. Algunos dicen, es que Nayib no tiene necesidad de estarse metiendo a hablar demasiado, porque va bien en las encuestas. Entonces, tiene que andar como hice, ahí flotado, flotado, y va a llegar. Así dicen algunos analistas que están viendo el caso Bukele. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Platicamos con Eric Rivera en esta mañana de miércoles sobre las campañas electorales. El caso de Nayib Bukele, Eric, se dice, miren, Nayib va muy bien en las encuestas. Todas las encuestas lo favorecen y ha tenido una estrategia interesante que también da pie para analizarla. El hecho de no decir mucho. Estamos viendo un conversatorio, por ejemplo, en la UCA, donde casi que dicen que desentonaba pregunta-respuesta, pero igual le aplaudían en la UCA. Entonces, si el escenario es ese, que aunque Nayib no concretice en algunas cosas, el mismo rector de la UCA dijo, miren, las propuestas las sentimos un poco así, todavía no aterrizadas, pero a pesar de eso, sigue teniendo respaldo. ¿Qué pasa entonces? Mira, él tiene un envión de popularidad tal, un envión de popularidad tan fuerte, que suceden cosas como esa que ha dicho. Yo escuché el diálogo conversatorio en la UCA, que me pareció un ejercicio interesantísimo, me pareció un ejercicio que necesitamos mucho en este país, ¿verdad? Pero lo escuché y me quedé decepcionado de las respuestas de Nayib. Las respuestas de Nayib fueron en algún momento vagas, en algún momento fueron superficiales, se iba por la tangente, ¿verdad? Sabía que, por lo menos, Álvaro Artiga tenía un X número de minutos para intercambiar con él y empezó a hacer una narración demasiado grande sobre cosas que incluso Álvaro Artiga le tuvo que decir, mira, si seguís contándome eso, se nos va a acabar el tiempo. Y tenía 10 minutos. Y tenía 10 minutos. Entonces, yo lamento en ese sentido, ¿verdad?, que alguien que es el favorito para convertirse en el presidente de mi país no se pueda centrar un poco más sobre las propuestas hacia la población, ¿verdad? Yo a él lo conozco, Nayib lo conozco, es una, desde mi perspectiva, es una muy buena persona con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero yo creo que le hace falta un poco más de ser un poco más aterrizado en las propuestas y también con un poco más de técnica. Es decir, sus propuestas en este momento pareciera ser un poco más como promocionales, ¿verdad? Un poco más como si vos te vendieran solamente los títulos de un libro, pero no hay una descripción, no hay una narración, no hay cómo, ¿verdad? En el caso del medio ambiente, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, valga la redundancia, en la UCA quedó claro que no tiene propuestas, que no hay propuestas, que no son las propuestas adecuadas y que además el tema como que se le escurre entre las manos. No solamente eso, yo creo también que hay algunas otras cosas como su relación con Gana sobre aquello que se ha pactado o no se ha pactado, sigue siendo un tema un tanto difícil para él tratar de resolverlo y él siempre dice, siempre ha dicho que él no está negociando nada y que, bueno, que ya demostró que no negoció o que no se dejó doblar el brazo en Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Y que el gabinete lo elige él. Y que el gabinete lo elige él. Pero es que conocemos a Gana, Julio. Vos conoces a Gana, yo conozco a Gana. Conocemos el tipo de individuos que hay ahí. Conocemos la trayectoria relacionada con casos de corrupción en ese instituto político. Entonces, el salvadoreño tiene derecho a sospechar y tiene derecho a preguntar y a repreguntar. Lo que pasa es que cuando se le pregunta a nuevas ideas, a Nayib Bukele, a veces las respuestas no son sustanciosas, sino que se van un poco por la tangente. Pero para aterrizar, ahora yo tengo que aterrizar, para aterrizar con tu pregunta, el envión anímico es el que a él lo mantiene todavía fuerte y lo va a seguir manteniendo fuerte. Y no es un fenómeno solo en El Salvador. El desgaste de la política tradicional, de los partidos tradicionales, ya ha sido motivo de nuevas estructuras políticas, de nuevos proyectos políticos. ¿Le pasó factura a la gente en México? Le pasó factura a la gente en México. Bueno, en otros países, incluso en proyectos un tanto infortunados como el de Jimmy Morales, ¿verdad? En Guatemala. Es decir, es una ola, una ola internacional en la cual los partidos tradicionales, las ideas envejecidas quizá, pero no por eso destruidas, de izquierda o de derecha, han entrado en declive. Cansaron a la gente. Y él está en ese momento histórico en el cual prácticamente la vida política del país le pone en bandeja de plata una oportunidad, ¿verdad? Entonces, hay que jugar con esas dos cuestiones. Yo creo que él sigue siendo el favorito. Creo que además tiene un amplio número de seguidores que lo acompañan a todas partes y que además de eso tiene un clic muy particular con los jóvenes por sus ideas de rebeldía, por su imagen más bien de rebeldía, de contradicción con el poder, etcétera, que lo hacen tener colchones de aplausos. Pero espero yo que él no se emborrache de esos aplausos, sino que lidie con eso y que además aterrice un poco más sus propuestas. A mí me interesaría saber qué va a pasar con la educación en este país. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los números de la PAES? ¿Qué va a pasar con la deserción escolar? ¿Qué va a pasar con la deserción escolar en El Salvador? En el tema migrante, él no se posiciona claramente con números o con datos un poco más fiables. Entonces, yo necesito eso también como salvadoreño. Él está jugando más bien, Eric, sobre algunos pivotes que se nota, por ejemplo, el tema de la corrupción. Es decir, no va a ser así porque el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces, esa cosa se va manejada de diferentes maneras, pero el tema sigue siendo el mismo. Yo no he gobernado, yo voy a gobernar y voy a hacer las cosas diferentes. La gente está cansada de lo tradicional. Ya la decadencia de los partidos políticos. Inclusive, se atreve a decir en un momento que el FMLN es arena 2.0. O sea, mete a un solo huacal a la oposición, digamos, de él. Como que la estrategia de él va fijada también, Eric, bajo algunos pivotes que le están funcionando. Sí, y el pivote más importante es, como ya dije antes, el desgaste de los partidos tradicionales. Ese desgaste, además, tiene que ver con corrupción en los partidos tradicionales. Tiene que ver con corrupción en arena, como ya lo dijimos antes. Tiene que ver con la incapacidad del FMLN para gobernar. El FMLN ha sido incapaz de darle respuesta a las necesidades de la población en un sentido mucho más profundo. A lo mejor ha habido parches o ha habido pequeños programas o ha habido también programas que ayudan a la gente, pero no se ha transformado este país en estos 10 años. Entonces, yo creo que él juega con todo eso y juega también con algunas cuestiones que tienen que ver más con la publicidad, con el marketing, que son válidas, que son interesantes de ver como fenómeno político. Pero no debería fijar su atención solamente en eso, sino que también en profundizar sus apuestas. Yo creo que él tiene la posibilidad ante sí de transformar la política del Salvador. Nayib Bukele tiene la posibilidad de transformar la historia política del Salvador si gana la próxima elección. Pero esa oportunidad debe enrumbarse y convertirse en una gestión de presidencia y de vicepresidencia en este caso que realmente transforme en un sentido positivo las cosas. No que se vuelva otra vez en alguien que solo buscó el poder como en otros países, pero que al llegar al poder no sabe qué hacer con el poder, sino que debe tener desde ya un equipo más fuerte. Y para finalizar sobre esta pregunta, yo creo que en cierto sentido él no es el problema en el caso de su campaña, en el caso de sus planteamientos o en el caso de conflictos discursivos sobre su relación con Ghana, etc. Sino que el problema es la gente que tiene alrededor. Nosotros podemos ver infinidad de nombres alrededor de Nayib Bukele y de eso podemos sacar un montón de cuestiones negativas. Y que siguen enturbiando por lo menos la empatía de algunos públicos con un poco más de educación, con un poco más de capacidad analítica, públicos que son más escépticos, que no se asoman a ese proyecto porque ven que alrededor hay una serie de personas que han tenido en el pasado conducta deplorable, moral no tan buena. Y que además tienen pasados políticos que han sido criticados. Yo creo que te referís un poquito a aquellos influencers, aquellas personas que han estado en política o en cargos públicos y que inclusive gente que se peleó con arena. Por ejemplo, este es el caso de Walter Araujo y otras personas, pero que hacen un bloque, digamos, de un apoyo muy fuerte hacia la candidatura de Nayib Bukele. Y lo vienen apoyando desde hace meses, desde hace algún tiempo. Entonces, ese grupo es el que tú te refieres que pudiera... Porque a algunos les parece, por ejemplo, que le ha funcionado también esa estrategia de tener un grupo de personas con esa influencia nacional que le han ayudado a posicionarse a él más. Sí, pero es que fíjate que yo no lo puedo medir así como de que esto ha sido bueno o le ha funcionado o ha sido exitoso. Porque si nosotros vemos la tendencia de la popularidad de Nayib o el estado actual de la popularidad, tendríamos que pensar que todo lo que ha hecho es bueno. Si digamos que la medición fuera, no, esto es exitoso porque él... Miren las encuestas, ¿verdad? ¿Cómo va? Entonces, tendríamos que pensar que todo es bueno. Yo me refiero a que hay algunas cuestiones que ciertos segmentos poblacionales, algunos de ellos en los cuales yo estoy incluido, son cuestionables algunas cuestiones. Son cuestionables algunas figuras políticas, como el que ya mencionaste. Pero no solo eso, sino que también otros entornos que también tienen que ver con algo relacionado en el pasado, también con campañas sucias, con discursos de esa naturaleza. Yo creo que en el caso de él hace falta un poco más de claridad, nada más. Un poco más de transparencia sobre cómo va a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuál es su expectativa de cara al futuro? ¿Le preguntan de seguridad? No. Entonces habla de prevención, de persecución del delito y etcétera, ¿verdad? Pero eso es lo tradicional, eso son ejes. Son títulos de un índice de un libro, pero quiero saber cómo. Y eso no sé por qué, o sus asesores no se lo dicen, ¿verdad? O él parece que no los estudia o no los quiere tocar a profundidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la represión notoria de algunos miembros de las fuerzas del orden en El Salvador que han violado constantemente los derechos humanos en algunas comunidades? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el tema migratorio? Pero datos un poco más fuertes. Entonces yo creo que ese entorno, ¿verdad? No solamente en cuanto a la percepción de la gente, porque la percepción de la gente siempre es positiva con Nayib, sino que respecto de algunos segmentos poblacionales que no se atreven a decantarse todavía. ¿Crees tú, Erick, crees tú que este fenómeno de Nayib, así como lo estás dibujando, es un fenómeno que abarca al país completo? ¿Crees tú que esto nada más se da porque algunos quieren hacer entendernos que se da en las ciudades, que se da con la gente que tiene un celular y que puede accesar a un Facebook, a un Twitter? ¿Es eso así? Mira, yo creo que nació así, como una idea más urbana, más de gente con acceso a redes sociales, a teléfonos inteligentes, entre comillas, nació así el fenómeno Nayib, por su conocimiento de redes, de publicista, etc. Pero ahora, en este momento, ya no creo que se pueda circunscribir únicamente a esto. Y creo que han sido las redes sociales que han sido también los medios digitales, y no le estoy poniendo ninguna característica negativa a ese uso. A mí me parece muy bien que los políticos, pues sí, que tengan acceso a redes y sepan lo que está diciendo el mundo y su gente a través de los medios. Pero creo que eso ha trascendido y ha habido un efecto dominó en el cual otros nuevos públicos, ¿verdad?, empiecen a acercarse a la idea de que Nayib Bukele representa un cambio. Mira, ¿a quién no le va a sorprender 200 mil firmas en ese número de obras? Claro. ¿A quién no le va a sorprender? Y vos no veías ahí a solo jovencitos de 16, no, veías a gente ya mayor. No, y algunos llegaron a ironizar y decir, mire, ahí no dieron pollo campero, para que la gente fuera a estampar su firma. Vamos a ir platicando. También quiero preguntarte sobre el caso de Hugo Martínez. Algunos lo califican a Hugo como el más preparado de los candidatos presidenciales. Pero ¿qué le pasa a Hugo Martínez? Que las preferencias, según las encuestas, no levanta las preferencias. Eso vamos a ir platicando con nuestro invitado, Erick Rivera. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Estamos nuevamente en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Le recuerdo, tvx.com.es. Es el sitio que usted puede visitar en cualquier parte del mundo para llegar con nuestra señal. Erick Rivera me acompaña y estamos analizando las campañas electorales. Quiero preguntarte, Erick, sobre el caso de Hugo Martínez. Creo que la gente realmente está pensando de Hugo Martínez, que es una persona muy preparada, que es una persona que ha demostrado mucha fineza, digamos, en las relaciones diplomáticas, que es de las cartas más presentables del FMLN y se acompaña de una mujer muy inteligente, también como Karina Sosa, que también ha demostrado mucho aplomo como funcionaria, como diputada, pero las encuestas no les están favoreciendo. Algunos creen que él debería haberse, digamos, haber procurado pelearse más con los temas, meterse más a los temas, proponer cosas más atrevidas en los diversos temas de la campaña. ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, varias cosas. Yo también concuerdo en que, desde que yo recuerdo fórmulas presidenciales del FMLN, no sé si será la más preparada, pero sí creo que es una de las más preparadas, ¿verdad? Creo que es una de las que tienen más capacidad en el sentido de su currículo, también más trayectoria, por decirlo de alguna forma. También creo que es una persona que muestra respeto hacia los otros, que su carácter de diplomático lo hace ser prudente, mesurado, ¿verdad? Y bueno, con Karina Sosa también, pues yo creo que es una mujer ya con trayectoria en la Asamblea Legislativa, pues también muy vinculada con las necesidades de los hermanos en el exterior, etc. Y creo que esta dupla de presidente y vicepresidenta, en otro entorno histórico, en otro contexto histórico, hubiera sido otra cosa. Yo creo que la razón por la cual el FMLN está, con los números que está, que no supera el 15%, en algunos hasta llega al 10 o 11%, no son o no tienen nada que ver con la calidad ni humana ni profesional del candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia por parte del FMLN, sino que tiene que ver más bien con lo que ya dijimos de Nayib Bukele. Tiene que ver con que en este momento de la historia, ¿verdad?, hay un desgaste muy fuerte de parte de la política o de los partidos tradicionales, por decirlo de alguna forma. Pero entonces en las posiciones, ¿la figura de Nayib Bukele crees tú que le afecta más al FMLN que a ARENA? Yo creo que sí. Le afecta a ambos, a ARENA y al FMLN, pero al FMLN todavía más. ¿Por qué? En primer lugar porque salió de ahí, ¿verdad? En primer lugar salió de ahí. En segundo lugar... Y salió de mala manera. Y salió de mala manera, peleado, digamos. En segundo lugar porque a él lo relacionaron con cuestiones positivas en su gestión en San Salvador. Al margen de que se puedan decir muchas cosas de esa gestión, pero la gente lo vincula con lo positivo ahí, ¿verdad? Entonces, un político exitoso en sus dos gestiones y además de eso, un político que era un tanto más fuerte, con mayor presencia escénica, etcétera, muchos en el FMLN creían, Bueno, puede ser que no esté muy de acuerdo con una figura como tal, es un burgués, qué sé yo, ¿verdad? Pero le daba cierta seguridad de poder ser un competidor fuerte al FMLN en esta elección. Entonces, al salir Nayib de ahí, y al salir, como vos decís, de mala manera, el que sale más afectado es el FMLN. Es más, el 4 de marzo, si vos ves en la elección, la mayor parte del voto duro de ARENA se mantuvo, pero los votos duros del FMLN tambalearon a tal punto de que fue una de sus peores derrotas, o no sé si su peor derrota, desde que es partido político. Entonces, ese estado de las cosas, esa trayectoria de lo partidario, los fracasos, digamos, de 2009 hasta ahora, en el caso de los dos periodos presidenciales del FMLN, hacen que estas figuras o estas dos personas, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, palidezcan en relación a otros, a pesar de que tengan un muy buen currículo, muy buena trayectoria. Inclusive, van a una disputa con Gerson Martínez, que era el otro candidato, y ganan. Y gana, ¿por qué? Y la base dice, este debe ser. Sí, porque la cúpula, entre comillas, había puesto, supuestamente, ¿verdad? Desconozco, pero eso es lo que se manejaba, por lo que decía incluso ahí. La cúpula era la que había puesto a Gerson Martínez, era la que había dicho, o la que había dado la directriz, pero lo dijo desde antes del resultado nefasto del 4 de marzo. El 4 de marzo jugó en contra de Gerson Martínez. Entonces, todo este entorno que te acabo de describir es el que hace que el FMLN, ahora, a pesar de tener muy buenos candidatos, vaya en último lugar de los tres posibles ganadores. Pues, vamos, no lo meto en este costal. Ahora bien, ¿qué debería estar haciendo el FMLN? Perdón, ¿crees tú, Erick, que el voto del FMLN se parte mucho para Nayib? ¿Crees tú que buena porción del FMLN diciendo, mire, no va a ganar Hugo, mejor voy a votar por Nayib? Yo creo que sí, Julio, yo creo que sí. En el FMLN hay diversas corrientes, vos sabés, ¿verdad? Hay corrientes que son un tanto más progresistas, otros que son más duros, ¿verdad? Otros que son más de corriente marxista, qué sé yo, ¿verdad? Hay algunos que están muy descontentos con la cúpula del partido. Hay algunos que incluso, siendo hasta, y conozco empleados de gobierno, que están muy descontentos de cómo ha hecho el FMLN las cosas. Yo voté por el FMLN, no tengo pena de decirlo. Y yo estoy descontento con el partido, ¿verdad? Estoy descontento con cómo se están haciendo las cosas y cómo se hicieron en el pasado reciente. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro inmediato? Lo que va a suceder es que el FMLN va a tener una derrota histórica. Juega con una posibilidad nada más, con la posibilidad de que Nayib Bukele no llegue o no gane en primera vuelta, o que nadie gane en primera vuelta, para saber qué puede negociar en esa próxima etapa del proceso eleccionario. ¿Cómo puede quedar, verdad? ¿A quién le va a dar, o por qué va a dar cierta simpatía a uno que en el pasado reciente confrontó con ellos? Entonces, esa idea, ¿verdad? Esa idea es la que creo que con la que está jugando el partido. Pareciera también como que a quienes toman las decisiones en el FMLN no le está importando mucho la campaña de Hugo Martínez. Yo he visto apoyos mucho más fuertes en el pasado a sus candidatos, ¿verdad? Que lo que veo ahora en el partido. Yo veo ahora un poco más, o desgano, por usar una palabra popular, ¿verdad? O como que si ya prevén una derrota anunciada, pero no le están apostando al apoyo en logística, en comunicación política, en estrategia, en campaña, como sí lo hicieron en el pasado. Hugo navega en esa posibilidad de que el FMLN esté ya previendo la derrota. Yo creo que navega en ese escenario. Y además, ¿verdad? Nos hace preguntarnos qué va a pasar con el FMLN después del 3 de febrero. ¿En qué se va a convertir? ¿Se va a convertir en otro PDC? ¿En qué se va a convertir? ¿Podrá renacer con un espíritu que ya parece que ya no existe en ellos? ¿Podrá volver a ciertas raíces de empatía con los sectores más populares? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ahí creo que va la cosa con Hugo Martínez. ¿Dónde crees tú el desenlace de la campaña electoral, viendo los números? ¿Por dónde crees tú que los partidos con posibilidades pueden hacer énfasis? Y vamos a cerrar con ese tema. Bueno, yo creo que Hugo Martínez, si quiere tener, aunque sea un mínimo de esperanza, debe mojarse más los pantalones en el río. Debe meterse más al charco. Debe confrontar, lamentablemente, una de las características de las campañas también son la confrontación discursiva. En la política se confronta con las ideas del otro. Y yo creo que a veces como que le pesa un poco a Hugo esto, confrontar más, decir, miren, yo soy esto, el otro es esto. Y yo no soy esto. Y yo no soy esto. Claro, en el caso de Calleja, ¿qué debe hacer Calleja? Calleja lo que debería hacer, creo yo, es tratar de que otros actores hablen por él. Porque el peor enemigo de su campaña es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque no tiene un perfil idóneo para aparecer en televisión, para dar mensajes. No tiene ese carisma que puede tener su principal contendiente. No tiene tampoco las respuestas a lo que pide o lo que necesita el salvadoreño de a pie. Él tiene las respuestas para lo que dice el empresario, para lo que pide el empresario, para la inversión, para abrir mercados, para generar condiciones, etc. Pero no tiene la respuesta para el grueso de la población. Piensa que quizá con las apuestas a mayor inversión o abrir la posibilidad de que los empresarios inviertan más, por defábulo, por rebalse, quienes estamos abajo, quienes están abajo van a recibir algo. Pero no es así. Entonces, él es el principal enemigo. Eso ya es un discurso bastante gastado. Sí. En el caso de Bukeleja, ¿qué debe hacer Bukeleja para mantenerse donde está? Bueno, para mantenerse donde está, yo creo que... Según las encuestas, ¿verdad? Él, al contrario de Calleja y de Hugo Martínez, creo que debería no mojarse mucho. No mojarse mucho porque queda claro que en este momento es la persona más cercana al objetivo de la presidencia. Y ya vimos que ejercicios políticos o ejercicios de transparencia como el de la Universidad Centroamericana lo hacen quedar muy mal. Ahora, eso es lo que aconsejaría un asesor. Lo que aconsejaría yo o lo que yo quisiera es que él se pronunciara con mayor firmeza sobre qué, cómo y cuándo lo va a hacer. Que aterrizara sus propuestas, ¿verdad? Y son dos preguntas totalmente diferentes, ¿verdad? Son dos temas totalmente diferentes. ¿Gana un caudillismo entonces? En principio yo creo que sí, ¿verdad? ¿Gana está... ¿Gana un candillismo? Un caudillismo, un caudillo. No, pero te refería a que en gana hay un caudillismo. No, digo, se proyecta que gane una persona que sea caudillo. Ah, yo creí que decías del partido gana. No, yo creo que sí, que mucha gente le pone características negativas a la palabra caudillo, ¿verdad? Pero tiene una serie de connotaciones. Yo creo que el partido gana evidentemente tiene ante sí la posibilidad que nunca tuvo. Claro. Pero su posibilidad está también, o en sus manos está también, saber si puede transformarse, si puede cambiar, porque lo que sabemos de gana es todo negativo casi. Claro. Entonces, ese caudillo es realmente alguien que puede transformar incluso ese partido, ¿verdad? Porque si no lo logra... Eso es una buena pregunta. Porque si no lo logra, ¿verdad? Tendremos que esperar también más de lo mismo. Eric, gracias por venir con nosotros. Gracias a vos y, bueno, estoy a la orden siempre. Gracias. Gracias a todos ustedes en casa. Hoy hemos platicado con Eric Fivera. Hemos hablado de las campañas electorales. Entonces, realmente, el panorama hay que analizarlo desde, como dijo, así comenzaste de varias aristas, tiene esto. Y hay que analizarlo así para que podamos tomar buenas decisiones. Ha sido la propuesta de este día. Mañana una nueva propuesta, pero por hoy pasen todos un feliz día. Gracias.